¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Paramo junto a Mario Alberto Que empezó un partidazo internacional el que se nos viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla El técnico se ha decidido por un 4-4-2 a ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Aquí también veremos un 4-4-2 un rombo un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota y un centrocampista un media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente Se viene el arranque de la primera parte Transporta la pelota zona de ataque Esa pelota se va pero ha pegado en el traveseño Fíjate el técnico la locura que tiene ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador? Se van acercando Viene una oportunidad clara Walter Ayobi Valencia Enorme opción ¡Y le pega con un tubo! La pelota que abandona el campo ¡Oh! Y hay tiro de esquina El córner que llega Alari ¡Buen disparo! ¡Muy bueno el cinto atrás! Estaba adelantado bien marcada Entra el jugador y quizá tenga una Balón que se va ¡Córner! Lleve el córner al centro del área Martínez El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Sale la pelota y entra el saque de arco en juego Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol Aquí puede haber una oportunidad Recibe apoyo Chora 200 Brillante cambio de juego Chora 200 Andrés Guardado ¡Va el disparo! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo ¡Javier Hernández Valcázar! ¡Javier Hernández Valcázar! Martínez Lleva Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Llegó la bocha al área y la rechazan Lo están presionando cerca del área Se acerca zona de ataque Ahí va buscando una pierna Sin problema la bocha para el arquero cuando quiera le tiran un peluche Jesús Corona Jiménez Entra en zona de peligro Raúl Jiménez Ambis se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando La puso bien abajo y pegadita el palo Marito Era imposible le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer Ese gol merece que lo veamos de nuevo El partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 Quizá por acá encuentra la oportunidad y ahí lo tiene Ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene en ocasión buena pelota larga la va a dominar se va directo al arco y ahí le pega la pelota viene el portero y sigue en juego Es buena la pelota atrás Pegó en el poste y lo pueden festejar Parece que se hubieran vuelto locos todos los técnicos fijate después del gol ¡Qué alegría! Y ahí está Marito y en con él al negrito con si a palo y adentro Sí, realmente un tiro muy lindo realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó Y por ahora la pizarra 2 a 0 Buena pelota entre líneas hay chance transporta la pelota zona de ataque se va por el fondo tiro de esquina y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Walter Ayobi ahora busca apoyarse en un compañero pierde el control del balón Jonathan 200 Jiménez ¡Qué maestro que maestro pega la pelota mira dónde se fue Héctor Moreno Paúl Aguilar Raúl Jiménez ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Bel disparo! ¡La pelota sigue con vida! ¡Gran atajada! Valencia Chicharito Hernández Raúl Jiménez Miguel Ayun se van acercando viene una oportunidad Clara Hernández y esta pelota que se va sin daño alguno le ha caído bastante mal le ha caído ese disparo ¿en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? muy buen anticipo del balón se acerca y crea peligro y así le pega la pelota ya tiene la jugada preparada córner al corazón del área Antonio Valencia le pega la pelota esa pelota formidable la comba lo querían más fácil ahí está sin arquero era imposible fallarlo no tenía el arquero y el arco completamente desguardecido el partido por ahora 2 a 1 Fidel Martínez lleva la pelota zona de peligro Andrés Guardado llegamos al final de la primera parte ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo es amistoso igual pero los resultados cuentan si cuentan sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad pero así y todo yo creo que este gol puede marcar esa gran diferencia que ha habido entre uno y otro equipo tras el descanso en el entretiempo volvemos al Euro Arena la tribuna empieza a llenarse nuevamente Fidel Martínez hermosa asistencia y peligro Paul Aguilar Jonathan Dosentos este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad Layun aquí puede haber una oportunidad ahora Paul Aguilar se han tirado atrás atrincherados esperando que el rival se acerque aleja la pelota de su portería necesita compañía lo presionan Valencia para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar es increíble brillante paradón ha recuperado ya la pelota para su equipo quizá por acá encuentra la oportunidad se ha terminado el peligro de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel ahí va avanzando con la pelota ojo arquero que se viene que manera de desperdiciar ocasiones por favor no se pueden dejar escapar estas oportunidades esa pelota que va por la banda buen centro y el arquero que mete el puño Antonio Valencia queda la pelota suelta quien no quiere Chicharito se abre espacio y puede ser una oportunidad gol que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar veamos otra vez ese gol que contentos se los vean los del banco porque su equipo está dando espectáculo y por ahora el marcador 3 a 1 transporta la pelota zona de ataque ahora Paula Aguilar fácil recuperación del balón no puede controlar el balón Andrés Guardado vamos a ver vamos a ver Fidel Martínez ambicioso traslado ojo que puede terminar bien y ahí le pega la pelota la colocó colocada y afuera bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos menos mal que quedó dentro del estadio brillante cambio de juego Jiménez con ella Marco Fabián le va a pegar este equipo Marito tiene todo para aumentar la ventaja se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse por ahora bañado en ovación realmente si que va a dormir muy tranquilo esta noche sabiendo que le ha dado todo le quedan 20 minutos al partido Valencia le sacan el balón y se escapa va el disparo acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido ¿qué está haciendo? regaló el balón Marco Fabián lleva la pelota zona de peligro ¡el disparo! sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo ya tienen la jugada preparada tiro de esquina justo al corazón del área jugada desperdiciada rechazan la pelota pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota aquí puede haber una oportunidad tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Valencia y entra a gol gol a esta distancia si falla Fernando hay que echar y quien nos dice que no es posible la remontada parecía lejos y miren a donde están han logrado recortar la diferencia a un gol nada más Mario esta es una una carrera de velocidad con la pelota como herramienta están corriendo para todos lados es impresionante y aparte ya únicamente tiene el port ¡buen disparo! aquí se colocaron definió bien hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal quizá por acá encuentra la oportunidad ¿cuánta posibilidad de generar algo? Giovanni dos en dos se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! se estará dando palmaditas en la espalda el técnico después de este cambio que le ha resultado en gol hay mucho mérito en convertir en fútbol en algo también previsible Mario se hablaba de la fortaleza de este equipo han sido mejores en el trámite y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho sí, el regalo es el gol el esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido y por eso los premios van cayendo de a poquito a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 se han jugado ya 38 del segundo tiempo ¡epa! y esta pelota que se va sin daño alguno así sí así sí aumentan la ventaja ahora Kino pudo hacer mucho más Herrera con ella Marco Fabián se dan cuenta que tocar el balón es Jiménez muy buena tapada de este arquero ahora se viene el córner va la pelota y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero entra en zona de peligro levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar llega cortando bien y recupera Martínez transporta la pelota zona de ataque tiró el taco y ha perdido la pelota el árbitro dice Sanz se acabó actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivos para arrancar en el fútbol cuando ven un espectáculo de ataque así y fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás sufren pero de la mitad de la cancha para arriba disfrutan se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó entra en zona de peligro Raúl Jiménez